Es difícil, un país que tiene tanta riqueza, pero también muchos lugares que necesitan que llegue el desarrollo, pero con una ley de compras y contrataciones que castiga, que hace difícil ejecutar, no es excusa, pueden ir a preguntarle al señor Ricardo Castillo Finibaldi del IRTRA. Una empresa, ejemplo, 45 o 50 años, no sé cuántos años tiene de vida, sin un solo hallazgo de contraloría. Tiene una unidad de ejecución porque es única, con los mejores profesionales y aún así se atrasó un año para poder hacer la inauguración de su parque nuevo. ¿Por qué? Porque parece que hay un plan perverbo para que no se puedan hacer las cosas.